¿Quieres hacer al nuevo y misterioso guest 666, si? Pues mira que te muestro. Primero nos equipamos el personaje de niño que es totalmente gratuito, ahora le equipamos este pantalón totalmente gratis, ahora le ponemos esta camiseta del guest 666 que es totalmente gratuita, lo único que tienes que hacer es subirla a Roblox, pero si no sabes subir ropa a Roblox les dejaré un vídeo de cómo subir ropa a Roblox totalmente gratis, después le ponemos esta gorra de Roblox, y claro como no, también le ponemos esta cabeza del guest 666, que es totalmente gratis, y ya por último en editor de tono de piel le ponemos todo el cuerpo de color negro, para que nos quede así, por último recuerda suscribirte y dejar un grandioso like para más avatares de este estilo, por último recuerda unirte al server de discord, que está más muerto que yo cuando no subo vídeos, así que ya sabes únete papu, y por ahí derecho me dejas un like, ¿por qué no? xd 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 ¡Suscríbete!